Debemos dejar atrás odios, rencores y envidias de acercar a la Navidad. Ha llegado diciembre. Y con este la Navidad. Y con la Navidad un acontecimiento muy especial. Así es, el más especial, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un acontecimiento que ha llegado para darle el verdadero significado a la Navidad. Por esto, todo en esta Navidad debe girar hacia Él. Le queremos invitar a nuestra Iglesia Jesucristo Única Esperanza Internacional. Pues tendremos un culto bien variado con muchas participaciones y cosas bien especiales. Este domingo 28 de diciembre a las 11 am en nuestra Iglesia Jesucristo Única Esperanza Internacional. 124 15 Southwest, 136 Avenida, Miami, Florida 33186. Tendremos invitados especiales de muchos lugares. Y no simplemente tendremos español, sino que tendremos muchos idiomas también. Así es, disfrutaremos de danzas, dramas, entrevistas y eventos muy interesantes. Estaremos reviviendo esos increíbles momentos cuando el Señor Jesús vino a la Tierra para salvarnos a todos nosotros. Esto es por eso que queremos invitar a todos ustedes a joinarnos en nuestra Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia Jesucristo Única Esperanza Internacional. Vamos a orar a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y es going to be un gran día. Y es going to be amazing, así que no te olvides de perder. Sí, no te olvides de perder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!